Muy buenas tardes, mi nombre es Lizaris Berrojas y estamos en Energía del Corazón Cósmico transmitiendo en vivo desde Chicago y aquí te mando un gran saludo. También estamos transmitiendo por Aranava.tv y Aranava Entertainment. Y hoy te quiero hablar de un tema que me han estado pidiendo en las redes sociales que es sobre el dinero. Pero lo primero que quiero que entendamos, porque ya tengo varios programas, así que si no te has suscrito en mi canal de YouTube que es Energía del Corazón Cósmico, te invito a que te suscribas, que me des likes, me dejes comentarios. Igual a que me regales un like en mis páginas que es Energía del Corazón Cósmico en Facebook. Una de las primeras cosas que es bien importante es entender qué es abundancia, porque muchas veces tenemos el concepto equivocado de que dinero significa abundancia, pero nada, estamos tan lejos de entender que el dinero no es la abundancia. Podemos tener mil dólares y no tener la salud, podemos tener diez mil dólares, pero estar postrados en una cama, ¿so de qué va a servir eso? Podemos tener un millón de dólares, pero no tener la libertad. Entonces, ¿de qué te serviría eso? Mucha gente dice, oh, sí, sí me serviría porque no lo tengo, porque no lo tienes. Pero a través de los años, yo entendía hace mucho tiempo, por medio de uno de mis benditos, sea mi maestro, en cuanto yo siempre pensaba que mi gol era tener dinero, tener un negocio exitoso, tener un buen trabajo. Y recuerdo que cuando estaba en una fábrica trabajando, siempre había posiciones más que escalar y siempre quería yo seguir avanzando, ¿verdad? O sea, algo que he tenido siempre es que he sido siempre como visionando más arriba. Y recuerdo que siempre quería yo la posición más alta, porque vamos por el mundo creyendo que eso va a llenar los vicios que tenemos y estamos muy lejos de la verdad, porque pensamos que el día que tenemos un carro del año, ese día vamos a ser feliz. Pensamos que el día que tenemos esa posición en el trabajo, vamos a ser feliz. O el día que sea un dueño de negocio, eso va a ser feliz. Pero llegas a esa posición y llegas sin salud, o llegas a tener ese carro pero no tienes la libertad. O llegas a tener, muchas veces las personas me dicen, oh, el día que yo me case voy a ser feliz. Es mi tercer matrimonio, hoy te lo puedo decir. No es necesariamente que va uno a ser feliz, por eso llevo dos divorcios. La felicidad no está en, la felicidad, la abundancia o el dinero o la economía o las finanzas saludables no tienen nada que ver con cuánto tienes o a dónde quieres llegar. Lo que tiene que ver mucho es cómo está tu mente, cómo estás evaluando lo que tú tienes y realmente cuál es para ti significa la abundancia o las finanzas saludables. Para todos tenemos diferente significado de lo que es la vida conforme van pasando los años. Por ejemplo, tengo amigos que para ellos su meta era un millón de dólares y ellos están ahí, que es un millón de dólares. Tengo amigos que su meta es el divorcio. Tengo amigos que su meta es poner otro negocio. Conozco mucha gente que su meta es mil dólares, otros diez mil dólares. Otros, otro del año, ¿verdad? Otros, poner un negocio. Entonces, si tú le preguntas a las personas afuera, ¿cuál es para ti lo que tú estás buscando o cuál es la abundancia? Cada uno te va a decir según su propio conciencia, ¿cómo está su conciencia? ¿Cómo está su vida? ¿Qué es lo que esas personas necesitan? Entonces, ¿qué es para ti? Es muy diferente que lo que va a ser para mí. Claro que cien dólares son cien dólares y yo siempre lo he dicho. No es lo mismo traer un dólar en la bolsa que traer diez dólares o traer cien dólares o traer mil dólares. Es huge, es huge difference. Es tremendo, ¿verdad? Con un dólar no puedes hacer lo que puedes hacer con cien dólares y con cien dólares no vas a hacer lo que vas a hacer con mil dólares. Pero, ¿cómo vamos a lograr tener esa conciencia de abundancia para atraer no nada más el dinero? Porque ya sabemos que el dinero no sirve, sí, para pagar cosas, comprar cosas. Pero el dinero no va a comprar la salud, el dinero no va a comprar la libertad, no va a comprar cómo tú te sientes mentalmente, cómo tú te sientes espiritualmente. Entonces, hay un concepto que necesitamos estar muy claros en cuanto estamos pensando cómo vemos la vida para la abundancia. Y para cada uno la abundancia es diferente. Hace unos días, yo tengo ahorita ya como tres años tomando una clase los jueves que es de abundancia y esa clase es solamente para hablar de qué es la abundancia y crear esa conciencia. Y es una de las clases que más me gusta porque me han ayudado a setear mi mente o a programar mi mente a qué es realmente y cómo estar en esa sintonía en donde el dinero fluya de una manera desmedida y que fluya de una manera en donde no estemos preocupados. La primera cosa que yo he aprendido es que no puedes estar en dos energías al mismo tiempo. Es imposible estar en la abundancia queriendo atraer dinero cuando estás preocupado porque no tienes para pagar la renta o cuando estás preocupado porque no tienes para la luz. ¿Y cómo dejo de preocuparme que no tengo y traerlo? Entonces, una de las cosas que a la gente que nos sigue en YouTube se los comenté porque me han estado preguntando mucho eso. Lo primero es agradecer lo que ya tienes. Agradeciendo, agradeciendo, agradeciendo lo que tú ya tienes. Eso nos da, siempre he dicho, que el agradecimiento, la gratitud es la llave de oro para conseguir cualquier otra cosa en el mundo. Cuando tú agradeces cada instante, cada día lo que has tenido en tu vida en ese día, tu vida se transforma porque por él simplemente sabemos que la gratitud es la llave de oro para abrir la abundancia. Entonces, no podemos tener más dinero del que ya tenemos porque no estamos capacitados para tenerlo. No sabríamos qué hacer con él. Y eso fue la primera cosa que yo aprendí y yo me sorprendí cuando mis maestros me lo decían. Dios no te va a dar más dinero porque si con lo poco que tienes ahorita no sabes qué hacer y no lo estás administrando de una manera correcta, Dios no te va a dar más dinero porque primero va a administrar lo que tienes. Agradece lo que tienes y ve que con eso que tienes es más que lo suficiente. El día que tú sepas superar eso, ese día va a empezar a llegar más dinero a tu vida, va a llegar más mercancía a tu vida. Y así ha sido, así ha sido. Ha sido, cada vez ha superado un poco más, no ha sido fácil y a veces caemos en esa posición de víctima de no tener suficiente y ahora qué voy a hacer y si llegan los pagos y si los robotes. Pero la abundancia no está en el dinero, no está en la cuenta de banco o no está en cuánto traes en la cartera. La abundancia, algo que he aprendido, es tres cosas. Poder tener la libertad de hacer lo que tú quieras en el momento que tú quieras y hacerlo cuando tú quieres. Si tú quieres hacer algo pero no tienes la libertad para hacerlo, ¿cuál es la abundancia ahí? Si no tienes el dinero para hacerlo, ¿cuál es la abundancia? Y si lo que quieres hacer no lo puedes hacer, ¿cuál es la abundancia? Lo primero que tenemos que trabajar es pensar que el dinero es una parte de abundancia, así como la salud es otra parte de la abundancia, la libertad es otra parte de la abundancia, el propósito de tu vida es otra parte de la abundancia, pero realmente la abundancia no es el dinero que traes en la bolsa. Y cuando entendemos eso, entendemos que tu salud cuesta mucho más de cualquier cosa que puedes tener. Una frase muy común en mi socio que siempre me dice, es cuando yo le digo, ¿y cómo vamos a hacer esto y el otro? O a veces yo le digo, no tengo suficiente. Y él me dice, ¿tienes hígado y tienes riñones y cuánta gente quisiera tener lo que tú tienes? Así que no me vengas con drama porque eres millonaria. Y yo poco a poco he entendido eso, que no es el dinero que te realiza en la bolsa, es simplemente cómo tú te presentas la vida y cuánta libertad tú tienes de hacer lo que a ti te gusta hacer y lo que tú quieres hacer. Hace aproximadamente dos años, no, como un año y medio, cambié mi concepto totalmente que era la abundancia y entendí que la abundancia podía tener mil dólares, pero seguía sintiendo miedo de no tener suficiente dinero. Podía estar comiendo en un lugar muy bonito y muy caro, pero no disfrutaba la comida. Podía estar teniendo mucho éxito, pero no tenía con quién compartirla, estaba sola. Entonces, muchas veces la abundancia va a llegar a tu vida cuando tú entiendes que tú eres un ser de luz, que tú eres un ser de amor, que hay un Dios dentro de ti que nada más lo necesitas activar y que mientras tú en tu mente estás pensando, agradeciendo lo que ya tienes, puede ser más fácil que tú atraigas lo que tú quieres tener. Entonces, hay varios programas que ya he hecho, que es una cápsula de 10 programas y voy a las 5, no sé por qué no he terminado eso, si prometí que lo iba a hacer desde cuándo, pero ahí hablo de los conceptos del dinero, y el dinero, o sea, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es cómo la gente reacciona con el dinero. Tengo uno que se llama, el dinero ni se tira ni se regala. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos en la tienda cómo la gente tira un penny o algo y ellos no lo recogen porque para ellos es una vergüenza. Y el dinero tiene una energía y esa energía para mí es una energía de Dios. Muchas religiones y muchas personas tienen miedo a tener dinero porque les han inculcado a los controladores religiosos que el dinero es malo. Y yo siempre digo, para mí, en lo personal, yo aprendí que el dinero no es malo y que quiero tener mucho dinero porque entre más tenga, más voy a poder ayudar a la gente, más voy a poder hacer todo lo que yo quisiera hacer, más voy a poder tener esa libertad de no estar preocupada y enfocada en cuánto dinero se está creando en mi negocio y enfocarme en cosas que me gustan hacer. Entonces, muchas veces los controladores religiosos nos tienen ese concepto de que el dinero, toda la gente, y eso yo tuve que, bueno, les quiero decir dos cosas. La primera es, tuve que quittear de una clase que estaba empezando el año que era de finanzas en un prestigioso, yo no reconocido, sistema de los que atiendo usualmente y me encantan sus clases, pero esta vez tuve que quittear de la clase que se llamaba de dinero y la razón que me hizo quittear era porque el concepto que ellos tienen era de que el dinero es malo, el dinero te puede echar a perder, el dinero, toda la gente que tiene dinero es mala, toda la gente rica es déspota, toda la gente que tiene dinero no se preocupa, no le interesa, no tiene sentimientos y eso me hizo quittearme inmediatamente de esa clase porque yo vi que yo no cabía ahí. Mi concepto no es totalmente diferente, conozco mucha gente que de verdad lo tiene y que ni es déspota, conozco mucha gente que de verdad lo tiene y que es gente que realmente se está preocupando por cada día ser mejor, porque estar ayudando a otras personas que no son déspotas, que han creado fortunas y que comparten con sus empleados. Entonces yo creo que es un entendimiento erróneo de muchas gentes que no lo tienen y que no han convivido con esa gente que lo tiene, pero que porque el manual o la clase lo decía así, ellos lo comentaban de esa manera, yo preferí retirarme de esa clase porque mi concepto es totalmente diferente, mi concepto es que detrás del dinero, para mí el dinero es Dios también, es parte de lo divino, es parte de lo que ha sido la creación, Dios creó todo para mí y el dinero también es parte de eso, de lo que Dios creó, pero tenemos que saberlo utilizar de una manera positiva e inteligente, pero eso no es abundancia, porque como te digo, ¿de qué te sirve poder tener dinero ahorita en la bolsa o en el banco si no tienes la libertad? Mucha gente que conozco no tiene la libertad de ni siquiera de ser real, mucha gente que conozco ni siquiera puede ser real, no puede decir lo que piensa, no puede hacer lo que quiere, no puede dormirse a la hora que quiere, tiene, está esclavizado a un horario, está esclavizado a pararse e ir a ponchar todavía, a ir y a tomar un break a la hora que le dicen que tiene que tomar un break, entonces eso no es una libertad, libertad eso es un trabajo y te están pagando por ello, pero cuál es tu meta, cómo te ves tú en los próximos años, eso es la libertad de ti, yo siempre recuerdo que a mí una posición que a mí me gustaba mucho era en una fábrica de comida de judíos que trabajaba y yo empecé en las líneas ahí, yo empecé como todo mundo en las líneas, éramos bien poquitos cuando empezamos, cuando yo me salí yo llevaba cinco años de operation manager, la persona que estaba a cargo de absolutamente todo, absolutamente todo, todas las decisiones las tenía que yo tomar, yo los aprobaba o no aprobaba, aprobaba compras o no, pero ¿qué pasaba? Ahí yo no tenía libertad de nada, de nada, tal vez ni de dormir, porque si sonaba el teléfono yo tenía que contestarlo, si había un problema yo tenía, mi mente tenía que estar programada para solventar problemas y era algo que me estaba llevando a una crisis en mi cuerpo físico, entonces ¿de qué te sirve tener a veces un gran trabajo si lo principal que es la salud no la tienes? Mucha gente me pregunta, ¿cómo empiezas un negocio? ¿Cómo empiezas un negocio? Pues la primera cosa que necesitas para empezar un negocio es la salud, si no tienes salud es muy difícil empezar no nada más un negocio, pero cualquier cosa, la primera cosa que tú tienes que enfocarte es cómo te sientes y cómo tú estás físicamente, cómo estás mentalmente y cómo estás espiritualmente, porque ¿por qué es tan importante esos tres conceptos? Porque si tú quieres realmente traer abundancia a tu vida, tienes que invertir en estar sano, tienes que invertir lo más sano posible, lo que para ti se considere sano, porque para mí, por ejemplo, yo me considero una persona que ya está recuperando su salud, que estoy sana, pero no me mandes a hacer ejercicio, porque no me gusta, entonces si cualquier persona de los que hacen diario ejercicio van a decir luego luego a criticarme, pero realmente yo siempre yo le digo a mi esposo, mira, con que uno de la casa vaya y él es un maestro de Zumba, él está certificado y yo le digo, con que uno de la casa vaya y haga ejercicios más que suficiente, porque a mí no me gusta, entonces no es posible que tú puedas tener la abundancia si tú no cuidas tu cuerpo, pero ¿cómo cuido mi cuerpo? Tengo mucho cuidado de poner la comida, más comida, se las iba a decir, pero bueno, como comida kosher y comida que sea sana y comida que también me guste, entonces antes no, antes tenía la necesidad de comer puro, pasar por los dry-thrues, por las hileras de comida rápida y comer uno de esos paquetitos que traen una hamburguesita, unas sodas y unas papas, ustedes saben de cuál hablo, y eso fue mi comida por muchos, muchos, muchos años, porque saliendo del trabajo yo me tenía que ir a la escuela, entonces ahora no, ahora considero que estoy comiendo más sanamente porque puedo comer lo que yo quiera, no porque coma puros vegetales ni carne, no, 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 yo como de todo, me encantan los sopes, me encantan las gorditas, las tortillas a mano y es una de las cosas que creo que en ese aspecto ahora puedo gozar de todo, de cada comida que yo hago y las puedo disfrutar. La segunda cosa que te quiero decir es que la abundancia, eso en tu cuerpo, cuida tu cuerpo, toma las suficientes vitaminas que necesites, hazte tus aguas, lo que esté a tu alcance, porque no sé en qué parte del mundo tú me estés viendo, pero en donde quiera que tú estés, piensa que Dios te puso ahí porque tienes un propósito y hay muchas cosas que tú puedes sacar ventaja exactamente en donde estás, exactamente con quien estás y en lo que estás tú haciendo, no necesariamente tienes que desear estar en otro lado para estar mejor, porque ese es otro concepto erróneo que tenemos, que pensamos que si estuviéramos en otro lado vamos a estar mejor, pero realmente muchas veces cuando estamos del otro lado de la moneda no estamos mejor. La otro concepto que quiero que sepas que influye mucho en tu abundancia es cómo está tu pensamiento, qué es lo que mentalmente estás pensando, qué estás oyendo y qué estás viendo. Si tú estás viendo televisión mañanas y noches, si tú estás oyendo la radio mientras vas manejando, si tú estás oyendo las noticias cuando te vas a dormir, créeme que en tu subconsciente hay mucho drama, mucho drama de todo lo que se está viviendo en las noticias y en la radio. En casa nosotros tenemos dos televisores y están desconectados. Me paso oyendo, para mí mientras estoy manejando, estoy siempre escuchando clases o escuchando cosas que inyecten energía, que inyecten información a mi cerebro que sea poderosa, información que sea algo que me dé fortaleza para cuando me tengo que bajar del carro y tengo que lidiar con alguna junta o que tengo que lidiar con ciertas situaciones no tan positivas, tenga esa certeza, ese conocimiento. Entonces muchas veces tiene mucho que ver ¿qué le pones tú a tu cabeza? Si tú le estás poniendo drama, si tú le estás poniendo los problemas, eso es lo que está haciendo tu vida. Otra cosa que tiene mucho que ver es lo que tú hablas. Mucha gente siempre me está diciendo es que yo no tengo dinero, no, es que eso no me alcanza, es que yo lo tengo que pensar, yo no puedo gastar en eso, no, no, en eso yo no, ahorita yo no tengo el dinero para eso o no, eso yo nunca lo podría tener. Entonces Dios nunca lo permita, cancelado todas esas palabras y simplemente déjate ver y cuando muchas veces me preguntan ¿qué puedes decir en vez de decir no tengo dinero? ¿verdad? Si alguien llega y te ofrece algo, yo lo que aprendí a decir es dime cuánto cuesta y cuando yo esté preparada yo te contacto, ¿verdad? Porque tal vez en ese momento no lo quiero o no tenga el dinero o no sea algo que me interesa. Entonces, por eso siempre yo les digo déjame la información y en cuanto yo esté interesada yo te contacto. Es una manera de cómo poder evitar decir no tengo dinero y es una de las primeras cosas que tienes que eliminar de tu vocabulario. La siguiente cosa es lo que está en tu mente y lo que hablas, ¿verdad? Lo que está en tu cuerpo físico es como te digo, cuida tu salud. Pero la siguiente cosa también es ¿cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar a transformar esa energía para vivir una vida con abundancia? Bueno, una de las herramientas son los mantras. Que tú estés repitiendo constantemente alguna oración, algún concepto que sea positivo y no es nada más repetirlo, es realmente vivirlo y agradecerlo. Porque mucha gente puede decir sí, yo soy millonario, yo soy millonario, yo soy millonario. Pero en su conciencia está envidiando a quien de verdad sean millonarios. O está viendo que un negocio va bien y está sintiendo coraje. Entonces, no puedes estar en dos sintonías al mismo tiempo. Tienes que decidirte en cuál sintonía quieres estar y en esa vibración vas a vibrar. En cuarzos, vámonos a los cuarzos, que este es el negocio de nosotros. Energía del corazón cósmico, sabes que somos distribuidores de una alta calidad de cuarzos, 100% natural, todo es, no hagas imitación porque por ahí me dicen, hay mucho fake ahorita y yo siempre les digo, mira, lo que hay en el mercado es un problema, yo me preocupo por lo que yo vendo porque al final de cuentas esa es mi reputación. So, si tú quieres crear abundancia, necesitamos crear abundancia y felicidad, ¿verdad? Porque no queremos tener dinero pero no tener, no estar gozando del dinero. No queremos tener dinero y no tener salud. Una de las piedras que yo he recomendado por muchos años ha sido el citrino. El citrino es una de las piedras que a mí me súper encanta y el citrino me súper encanta porque es un cuarzo muy suave pero muy poderoso. Es un cuarzo que no nada más trabaja con la energía del dinero físicamente, que el dinero empiece a llegar a tu vida pero que desbloquea uno de los chakras que es el plexo solar o el chakra del poder para entonces empezar a atraer el dinero y otra de las cosas que hace y eso por eso me encanta mucho el citrino es porque ayuda a empezar a tener felicidad. Entonces muchas veces yo siempre digo teniendo citrino si no eres rico por lo menos vas a ser feliz y si no eres feliz por lo menos vas a ser rico pero teniendo citrino puedes tener las dos cosas. Entonces yo tengo mucho surtido de citrino tenemos desde pulseras tenemos aretes tenemos citrino natural pulido mucha diversidad tenemos clusters que son los que como unos platitos que tienen muchos puntitos tenemos puntas naturales tenemos pedacitos que puedes poner en tu bolsa tenemos collares aretes pulseras citrino es una de las piedras que siempre tenemos en stack porque es algo que siempre yo recomiendo especialmente porque no creo que haya alguien que no quiere tener abundancia no creo que haya alguien que no quiere tener dinero después de eso del citrino tenemos otros otros cuarzos pero el número uno si tú tienes que tener una una piedrita en tu monedero trae un citrino porque el citrino va a ayudar a abrir ese canal va a ayudar a abrir esa energía y va a ayudar a que entonces el dinero empiece a fluir pero como te digo lo primero está en la mente muchas veces la gente me compra una piedrita porque dicen quiero una piedrita para el dinero pero la piedrita no va a ser nada lo que va a hacer que llegue el dinero es cuál está tu vibración la piedrita lo que va a ayudar es a que cambie esa vibración y atraer esa energía pero si tu vibración está con odio con envidia con maldiciones con lamentaciones con tristezas con chantajes va a ser difícil que los cuersos trabajen en esa vibración los cuersos son una vibración alta y nosotros tenemos que estar en esa vibración para que entonces no importa qué tan pequeño qué tan grande tengas tu cuerso el cuerso trabaje en ti entonces primero citrino el número dos que es para el dinero para atraer el dinero hay aventurina verde la aventurina verde también tenemos en pulseras en aretes la aventurina verde me encanta porque no nada más es para el dinero pero también para la salud y me encanta porque también trabaja mucho con el rayo verde y con la fortaleza a veces necesitamos esa fortaleza en los momentos sobre todo débiles ¿verdad? otra piedra que es para la abundancia es la pirita pirita que le llaman en México el oro del pobre tengo un poquito de como se dice como precaución con la pirita porque la pirita suelta muchas toxinas pero si la puedes tener en el área donde está tu dinero completamente piritas no importa por todos lados de tu casa en las ventanas en las puertas porque la pirita también sirve mucho para grounding para estar anclado para estar enfocado pero no recomiendo que pongas pirita en tu cuerpo no recomiendo aún así yo tengo un poco porque hay gente que de verdad me dice yo quiero un collar yo quiero un arete quiero aretes o quiero pulseras y aún así diciéndoles no es muy recomendable tenerla en el cuerpo la gente lo usa pero pirita es otro otra piedra que sirve mucho para lo que es la abundancia para cambiar ese concepto que estamos hablando es la esmeralda esmeralda es muy difícil de conseguir si la quieres como ya en tipo gema es fácil nosotros tenemos esmeralda que es más roca y no es tan cara como es muy accesible para todos y esa me encanta la esmeralda porque es una de las piedras bíblicas más poderosas o sea la esmeralda si tú te vas a la biblia ahí vas a encontrar más o sea mucha información de cómo se usaba exactamente para atraer el dinero entonces la esmeralda es una de las piedras que yo siempre recomendaría que pusieras en las áreas del dinero o simplemente por ahí en la casa unas que otras regaditas porque tenemos tumbles que son pedacitos que puedes poner en diferentes partes de tu casa también recuerda que tenemos un set que ya trae todas esas 13 piedras que son de abundancia el set así se llama abundancia lo he vendido por los últimos tal vez 5 años ese set lo he regenerado cuando digo regenerado es que he aumentado piedras por cierta específica razón pero esa es una de mis canalizaciones que de mis primeras canalizaciones cuando yo estaba buscando cómo salir del caos económico porque después de la segunda bancarrota créanme que sé lo que es caos entonces ese set se llama abundancia por ahí lo van a encontrar en mis redes sociales o mándame un mensaje al 773-619-4537 usualmente ese set son las piedras pequeñas que caben en una bolsita que fácilmente y cómodamente las puedes traer en tu bolsa las puedes tener en la caja en donde cobras si tienes negocio las puedes poner en tu casa en un platito y esas son las piedras de la abundancia entre esas piedras como te digo ya va incluido la pirita el citrino la aventurina verde la esmeralda va un herkimer si no me equivoco va turmalina entonces son 13 piedras poderosas para traer esa abundancia y también amatista lleva ese kit me encanta y cada vez siempre que alguien me pregunta cuál es el mejor yo digo mira te sale más barato el kit que comprar una piedra por piedra después pues con eso me voy dejándolos esperando que toda esta información les haya servido te invito a que me compartas con tus amigos y también recuerda si tienes una pregunta mándamelo por mensaje es muy fácil localizarme tú tienes tú puedes tener acceso a mí directamente por mi mensajero en Facebook no les digo que me llamen porque a veces el teléfono no lo contesto pero si me mandan mensajes de texto ahí estoy soy la primera en contestarlo les deseo todo lo mejor vamos a ver quién ha estado en Facebook porque ni siquiera he visto quiénes han estado en Facebook pero aquí vamos a ver si nos dejaron mensaje pero como casi no traigo batería ya a ver vamos a ver quién ha estado Gabi saluditos Araceli nos está viendo Cristian nos está viendo y no alcanzo a ver mucho porque si mi teléfono está medio se me apagó ahí en donde porque no trae batería casi pero bueno a quien sea que nos hayan mandado saluditos que Dios me los bendiga los espero la próxima semana si tienen preguntas síganme en mis redes sociales y les deseo lo mejor pásensela sumamente espectacular y ya sabes tenemos el kit de la abundancia y en energía del corazón cósmico que Dios los bendiga y ya sabes